Eres la vasca de la sociedad Es por eso tu decisión Sin tu defecto en la profesión ¡Olvida todo lo que pasó! Puerca vida ya no es nada más No tienes ya nada que hacer De repente y te vas a regresar ¡A la esquina donde te encontré! Espera ya no hay risa Todo se borró Se borró el esquina Espera ya no hay risa Todo se borró para ti Se borró el esquina Puerca vida ya no es nada más Y tú no tienes ya nada que hacer De repente y te vas a regresar ¡A la esquina donde te encontré! Está claro ya no hay risa ¡Que ahora ya no hay risa! Todo se borró Se borró el esquina ¡Esta porque no hay risa! ¡Propgluma! ¡Se borró el esquina! ¡Ándale, chiquita! En Carayano, Elisa, todo se borró, se borró el escritor En Carayano, Elisa, todo se borró para ti Se borró el escritor, porque a mí me he notado nada más No tienes ya nada que hacer, te arrepentiste o vas a regresar A la esquina donde te encontré En Carayano, Elisa, todo se borró, se borró el escritor En Carayano, Elisa, todo se borró para ti Se borró el escritor Amén 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 Gracias por ver el video.